Donde juegan dominó en las esquinas sin obedecer Habana, dulce locura Ten cuidado, ten cuidado que te vuelves enamorado Habana, dulce locura Donde el hombre se levanta cada día a golpe de fe Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero bien Arte con mi esclavo Hola, buena, con qué alegría comienza la semana Sea usted bienvenido desde la capital de todos los cubanos Y él lo invito a que me acompañe durante los próximos minutos Y comienzo con una felicitación especial para todos los estudiantes universitarios Hoy la FEU está cumpliendo 99 años Y aquí en la capital lo van a celebrar con un concierto de buena fe Que comienza a las 7 de la noche muy cerca de aquí En la escalinata de la Universidad de La Habana Para todos los universitarios muchas felicidades En nombre de todo el colectivo de Hola Habana Y nosotros vamos a comenzar de inmediato Felicidades Muy entusiasmado que esté este equipo de trabajo hoy Bueno, hoy en este lunes tendremos nuestros segmentos habituales En breve voy a estar conversando con nuestra chef Teresita Castillo Que propone un pastel frío para el segmento de la culinaria en este lunes Tenemos un adelanto de lo que estará presentando nuestra chef También haremos contacto con Diel C. Jiménez Que me acompaña desde la terraza de Tertulias aquí en Mazón y San Miguel Para hablar de una presentación que tendrá lugar en los próximos días Y el segmento de deportes Pero nuestro equipo móvil también estaremos Se encuentra moviéndose siempre por la capital cubana Y estaremos haciendo contacto con ellos Porque hoy Magdiel se encuentra en un lugar donde reina el chocolate Bienvenido Magdiel, muy buenas tardes Bueno pues, muy buenas tardes para todo el equipo de trabajo en Mazón y San Miguel Estoy en plena faena productiva y rodeado de chocolate Estoy en la chocolatera, conocida como la chocolatera de la Lisa Muy famosa, muy popular, muy conocida, muy recurrente Y a mi lado, Carlos Menéndez, maestro chocolatero Y el propietario de este negocio de trabajo por cuenta propia Una actividad que es diferente, distinta No estamos en una chocolatera igual que las demás ¿Por qué, Carlos? Le agradezco primeramente la visita a ustedes, Canal Habana Y a todos los habaneros aquí a la chocolatera El enfoque nuestro de la bombonería artesanal Va dirigido hacia productos que principalmente son trabajados con productos nacionales Como tal lo indica la bombonería artesanal, pero cubana Hacia ahí va dirigido Nosotros trabajamos lo que es la pasta de chocolate Que la diferenciamos de la cobertura de chocolate Por el hecho de que la pasta es cacao natural Y es la diferencia que nosotros enfocamos hacia nuestro producto Todo se hace justo delante del cliente Toda nuestra producción la hacemos delante del cliente Y como verás, producimos aquí y vendemos ahí Correcto Muy fácil el proceso, todo muy fresco ¿Cuáles son los horarios de servicio? Nosotros trabajamos de lunes a lunes Ajá De 10 de la mañana De 10 de la mañana a 8 de la noche, ininterrumpidamente ¿Con cuántos trabajadores tú haces todo lo que se hace aquí? Nosotros tenemos, nosotros trabajamos en turnos de 2 y 1 Ajá Es decir, se trabaja 2 días y se descansa 1 Aunque para la comodidad de ellos mismos Ellos son libres Lo que no puede estar es el puesto sin nadie Exacto Pero ellos son libres de sus horarios Ajá De 8, de 10 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a lunes 22 trabajadores tenemos Esos 22 trabajadores están preparados de una manera diferente Porque tienes la intención, y estoy convencido de ello Ya lo sabemos, de crear una cultura del consumo del chocolate artesanal Sí Que no se parece a lo que se vende en la mayoría de los lugares Esta es una chocolatera de tipo único en La Habana Sí Por no decir en Cuba Realmente no debería decirlo yo ¿Lo digo yo? Lo dices tú Porque eres mi referencia Y me lo acomoda Y me lo acomoda Ajá Porque realmente no somos segundo de nadie No somos segundo de nadie Nuestro equipo de trabajo ha sido vital para nosotros Ha sido vital para nosotros Ellos son mucho oficio Aquí tenemos personas aquí que han pasado por todas las áreas Dentro de nuestro mismo local Y se sabe todo el ciclo productivo Se sabe todo el ciclo productivo Y pueden ser capaces de cubrirle a cualquiera de ellos Incluso los que atienden al personal Esos tienen que estar muy bien preparados Sí, ellos están bien preparados Y hay algunos de ellos Que ya trabajan en la bombonería Y ya decoran y hacen su cosa Porque aquí las fechas señaladas Trabajamos muchísimo Trabajamos muchísimo Todos ellos ¿Qué tiempo lleva el negocio funcionando? Dos años Dos años ¿Y qué criterio tiene? ¿Cuál es el feedback de la población? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen las redes sociales? Ha tenido una aceptación Que ni yo mismo realmente me lo esperaba Ya verás en la zona que está de la capital Y ha tenido una gran aceptación De lo cual estamos súper contentos Y de lo que hemos podido inculcarle a nuestros clientes Ya nuestros clientes identifican el producto Que no lo identificaban Ya, perfecto Vamos a hacer una pausa, Carlos Te propongo que regresemos a la conversación En el último tiempo de la revista Usted manda Y en breve vamos a saber Cuáles son algunas de las producciones ¿Qué se puede adquirir aquí? ¿Cuáles son las posibilidades De la amplia gama de productos Que se oferta en este lugar? ¿Cómo puede hacerlo? Se puede hacer por reservación Se puede... Todo lo que tiene que ver con los productos Una aclaración importantísima En este lugar Se lo digo yo Va a encontrar productos Que cuando usted ve el precio Usted va a decir Oh, qué caro Pero al mismo tiempo va a decir Oh, qué bueno Regreso enseguida Ya vamos al segmento de la culinaria Aquí en Holabana Me acompaña nuestra chef Teresita Castillo Muy buenas tardes, Teres Bienvenida a Holabana Es saludable comer chocolate, ¿verdad, Teres? Imagínate, estimulante, afrodisíaca, excitante y además saludable ¿Qué mejor puedes tener? Tengo una sana adicción entonces, ¿verdad? Divina, la tienes maravillosa ¿Qué traes hoy, Teres? Bueno, hoy realmente traemos un plato frío Para que la familia deguste Como ves, de gran tamaño Pueden comer muchas personas Y nos hacemos felices cuando hacemos platos como este Que además preparas Lo pones en el frío Y lo puedes comer a la tarde Al otro día, a la noche Y bueno, siempre lo tienes allá a disposición Ahora, vamos a contar Primeramente que todo Con un molde que sea rectangular Bueno, más grande o más chico Este tipo de molde Que ese molde lo vamos a infondar Con una hoja de... O sea, este nylon que es transparente Este tipo de, digamos, de papel Que nos sirve para que no se pegue al fondo Además, no tiene por qué pegarse al fondo Y poderla desmoldar Ahora, ¿qué va a llevar? Es un pan de molde Ese pan de molde largo que venden O el pan de molde pequeño Porque al final ese pan de molde Lo que le vamos a hacer es Quitarle todo a la corteza La corteza siempre endurece Además, te oscurece No se ve tan bonito Cuando ves la parte esta de la corteza Entonces, lo vamos a cortar a lo largo Y entonces, de acuerdo al tamaño Que tenga adentro La... O sea, el molde Vas a ir cortando trozos de pan No hace falta tostarlo No hace falta que sea viejo No hace falta nada Solamente cortarlo y ponerlo En la parte de abajo Ahora, ¿arriba qué le vamos a preparar? Encima le vamos a preparar Pollo asado Recuerde usar nuestro pollo Ahí tiene la posibilidad De darle otra opción a nuestro pollo Bueno, este pollo lo asamos en cazuela Lo sazonas bien Con esos sazones que nos gustan a nosotros Su ajo, su cebolla, su cebollino Mira, en este caso encontré Ya sale la pimienta Así mismo Y el jengible Me gusta mucho el jengible Y entonces, en este le echamos también jengible Le hicimos a... Ayer en casa, bueno, ya después que él se... No sé Cocinó Lo que hay que hacer es deshuesarlo Porque realmente no puede tener ningún tipo de hueso Lo deshuesamos O lo puedes hacer al revés Deshuesa primero Para ya las personas que ya les gusta deshuesar Porque ya saben Bueno, pues deshuesa primero Nos ha aprendido a la cañona, ¿no? Pues sí Deshuesas primero Y ya después lo que haces Que lo haces En esa sazón sabrosa que nosotros hacemos Siempre terminando con ese chorrito de vino seco Que nos hace la vida tan agradable O mire, también aproveche que hay naranja agria ¿Por qué no? También puede aromatizarlo Y bueno, ya después cortarlo fino, finamente Cortarlo finamente Además, aprovechar que tenemos también la zanahoria La zanahoria no tiene que darle ninguna cocción La raya Y la une a ese pollo Tenía en el refrigerador Un poquitico de maíz A lo mejor lo tiene de lata O a lo mejor lo tiene fresco, tierno Bueno, también estos granos de maíz ¿Puede ser tierno o en conserva? También o en conserva Para no... También se ve mucho el maíz Por eso no está tan complicado Se le ponen también maíz Y bueno, ya ahí usted tiene todos los ingredientes Para unir a este pollo Ahora, ¿qué es lo que une todo esto? Mayonesa La mayonesa que usted sabe hacer Esa que usted hace para los niños en la casa Donde usted le puede agregar su ajo si quiere Le puede agregar siempre su, digamos, aceite, vinagre, mostaza Ese colorcito amarillo que le ve a usted Es la mostaza que se ha echado Y bueno, hacer una rica mayonesa Que es la que va a unir todas estas capas Después que le pusiste esa de pan Bueno, encima le vas a poner toda esta preparación que hiciste Le vuelves a poner otra de pan Le vuelves a poner otra camada De toda esta preparación que hiciste Y bueno, al final... Ah, se me olvidaba Una de las cosas también Si la encuentra usted, mire, alguna fruta Pues en este caso fue piña glaseada Pero puede ser fruta bomba Puede ser cualquier otra fruta que usted encuentre Y quiera también darle ese sabor adentro Ahora, ya después al final termina en forma de pan Así mismo, eso es lo todo Está dentro del molde con el nylon Al frío por lo menos dos, tres horas Yo lo tengo desde, bueno, media madrugada Que me levanté a hacerlo Para que estuviera bien hasta ahora Que coja buen frío Porque ya les dije Es un pastel frío Ya después es desmordarlo Buscar un plato que lleve la capacidad suficiente Así me lo recordaba Los decoramos, suponer, con este cebollino Y con dos o tres aceitunas que tenía Usted puede decorarlo como usted quiera Con algún fruto seco Lo puede decorar con cualquier otro tipo de fruta que quiera Con tantas cosas Con huevos si le gusta o algo Bueno, ahí está el plato frío Para degustar Muchas personas Aquí comen muchas personas Muchas personas Sobre todo aquí Aquí sobre todo Me encanta Y sobre todo la frescor que tiene Fresco, frío Y bueno, otra cosa En qué usar nuestro pollo Muy bien, Tere Muchísimas gracias Y como siempre Te espero la próxima semana La próxima semana La última del año La última del año Así es Aquí te esperamos Vamos a una pausa Enseguida y regreso Bueno, de inmediato Pongo a su consideración La pregunta en concurso De esta semana Estén atentos Recuerde que usted debe seleccionar el inciso Que considere es la respuesta correcta ¿Cuál fue la última producción cinematográfica En la que participó el desaparecido y popular actor Manuel Porto? Reitero ¿Cuál fue la última producción cinematográfica En la que participó el desaparecido y popular actor Manuel Porto? Inciso A Se permuta Inciso B Esteban Inciso C José Martí El ojo del canario Reitero Cuando usted selecciona el inciso que considere es la respuesta correcta Nos escribe a través de nuestra dirección electrónica CanalHavana ArrobaICRT.CU También nos puede llamar al 7878 9522 Nuestras asistentes de dirección están al tanto de su llamada O si lo prefiere Puede dejar su respuesta como mensaje En la página de Facebook de Hola Habana El concurso estaremos haciendo un sorteo el viernes Para seleccionar a la persona que resulte ganadora Nosotros ahora continuamos Contactamos nuevamente con nuestro equipo móvil Hoy se encuentra en La Chocolatera Habana Que está ubicada en San Agustín La Liza De la labor que hacen estos artistas del chocolate Estamos conociendo hoy en Hola Habana Regresa la señal de la revista Hola Habana A uno de los lugares que más le pone la boca llena de agua A mi colega Sandra Hernández Pereda Lamento muchísimo mi amor Yo te llevaré si acaso un bomboncito Y tengo por cierto un bombón blanco al lado mío Buenas tardes Daily Delgado Me disculpa si tiene novio por el piropo Pero tiene Él no está viendo el programa Daily, maestra chocolatera Me dijeron que pasaste por el horno Que llevas dos años trabajando aquí Y entonces no hay pregunta que tú no sepas responder Yo quiero saber cuáles son los productos que se expenden en este lugar ¿Qué se muestra, qué se oferta a la población? Tenemos una gran variedad de productos Con respecto al chocolate De varias combinaciones Tenemos muchos con licores Bombones con licores dentro O sea, bombón relleno con licor de vodka Sí, todos tienen como una trufa Y todos incluyen algún licor Tenemos otros que son para los más chicos de la casa Que son sin licores Que también tenemos variedades como de fresa, limón, naranja Las otras ofertas son las tortas Los dulces, las donas, muy importantes Que tienen mucha demanda las donas Yo quisiera saber cómo ustedes se preparan Para, ante cualquier pregunta de la población Ante cualquier duda Desde el punto de vista de la cultura del chocolate ¿Cómo se nutren desde el punto de vista informativo? A ver, tenemos un gran maestro Que es nuestro jefe, Carlos Que él, como maestro chocolatero Sí está bien nutrido de todos los productos Y bueno, cualquier duda o cualquier algo Si eso le preguntamos a él No obstante eso La mayoría estudiamos en Ejército Reverde Que es el Instituto de Alimentación Y ahí se prepara Y sobre la marcha aquí en la cotidiana En el ejercicio cotidiano En la producción Me imagino que también ustedes discuten Debaten entre ustedes Sí, claro, sí Siempre hay como los que estamos más a cargo Que somos los que más sabemos sobre todo Cualquier duda le preguntamos a cualquiera de aquí Perfecto ¿Satisfecha con el lugar donde estás trabajando? ¿Estás contenta? Súper contenta No, no estás todo el tiempo mirando el reloj ¿A qué hora terminaré? ¿A qué hora me tengo que ir? Yo amo mi trabajo Y estoy súper feliz de pertenecer al grupo Al colectivo de trabajo aquí de La Chocolatera Tienen fama, tienen popularidad Venden bastante Vienen muchos clientes Pero la gente sigue diciendo Qué caro está eso Es verdad, es caro Pero los productos son de primerísimo nivel De mucha calidad De alta magnitud Y las cosas buenas hay que pagarlas Seguimos en Holabana Es gratis este programa hasta las 5 Hola, Holabana Los saludo hoy lunes desde la terraza de Tertulias de Amazon y San Miguel Y en este encuentro tengo a mi lado a Gretel Cazón Quien es cantante, también actriz Pero viene hoy en calidad de cantante No te veía hace muchísimo tiempo Ya nos pusimos al día antes de nuestra entrevista Y vienes a comentarme sobre un concierto muy especial Que tienes este jueves Cuéntanos Vengo a comentarte Y hacerte la invitación a ti A todos los amigos Que no puedo llamar de uno en uno Y a todos los capitalinos Que también considero mis amigos Se trata de mi concierto Rumba Azul Que será este jueves Este jueves ya 23 a las 7 de la noche En la Sala Covarrubias del Teatro Nacional De hecho me escapé del ensayo Para venir aquí contigo Gracias, gracias Gretel, cuéntame un poquitico más Este es un disco Que se presentó a la prensa Hace muy poco tiempo De producciones Abdala Este va a ser Este es el concierto de presentación ¿Qué música encontramos? ¿Qué estás defendiendo? Efectivamente Es el disco Donde voy a presentar las canciones Es el concierto Donde voy a presentar Las canciones del disco Rumba Azul Que vio a la luz Este mes de octubre Producción es Abdala Con el Sey Unicornio Y tiene un repertorio De verdad que me complace mucho Que amo De canciones cubanas Que son entrañables para mí Estoy hablando de música De Ernesto Lecuona De Rodrigo Prat De Nilo Menéndez Bola de Nieve Armando Arefiche Y también compositores Como Marta Valdez O Amaury Pérez Pero todos de la cancionística cubana Con grandes obras De la canción cubana Con un aire contemporáneo Tengo la dicha De que los músicos Que hicieron este disco Conmigo Van a estar Me refiero a Gastón Joyas Que es el director musical Rolandito Luna Y Aroldi Abreu Oliver Valdés Todos ellos Julito Padrón Cantando también conmigo Un tema Y la dirección del espectáculo Está a cargo de Lester Hamlet Y tengo la compañía Paso a paso Así que estoy feliz Estás de lujo Estás de lujo Entonces vamos a repetir La invitación para este jueves A las 7 de la noche En la sala Covarrubes Del Teatro Nacional Será la presentación Del disco Rumba Azul Con Gretel Cazón Gracias Buena suerte Hola Habana Gracias Diel Y nuestro saludo También para Gretel Nosotros continuamos Vamos a presentar El segmento de clasificados Recuerde que usted aquí Puede dar a conocer Su venta O super muta Así es que Nos puede escribir A nuestra dirección Electrónica CanalHavana Arroba Paísrt.cu O también A nuestra dirección postal Estamos en la calle San Miguel Número 1163 Entre Mazón y Ronda El código postal Es el 10400 Aquí en Hola Habana Presentan los clasificados Nayade Rivero Muy buenas tardes Nayade Hola Habana Ya estamos en tiempo De clasificados Y vamos a comenzar Con las ofertas laborales La empresa minera La Victoria S.A. Ofrece plaza De ingeniero civil O de alguna especialidad Afín Con experiencia En la elaboración De conograma general De proyectos Diseño de ejecución De proyectos Información Con las especificaciones Del proyecto Y manejo Del software Primavera Y MS Project Los interesados Pueden enviar Su currículum A los correos Que aparecen En pantalla Le damos paso A las permutas Y comenzamos Con un apartamento De tres habitaciones Balcón y patio En la zona 5 De Alamar Necesitan apartamento En bajos Con una habitación Y patio En cualquier municipio De La Habana Y se podrán Comunicar Con Carmen En el 5 583 2057 Ofrecen apartamento En bajos Con dos habitaciones En La Habana Vieja Necesitan similar En Centro Habana Playa Plaza O el Cerro Se podrán Comunicar Con Alina En el 7 861 4279 O en el 5 305 92 55 Permutan Una por dos Casa Con cinco habitaciones En Centro Habana Necesitan Dos apartamentos Hasta un primer piso Con dos habitaciones Cada uno En la misma localidad El Vedado O sus alrededores Se podrán Comunicar Con Rosario En el 7 8 79 35 64 O con el AINE En el 7 8 67 65 20 Por último Ofrecen casa En segundo piso Con cubierta libre Dos habitaciones Y balcón En Santa Clara Necesitan vivienda En La Habana Y se podrán Comunicar En el 5 442 66 76 O en el 5 177 2280 Le damos paso A las ventas Y comenzamos Con un apartamento En un piso 13 Con dos habitaciones Y media Balcón Terraza Patio de servicio Y garaje colectivo En El Vedado De estar interesado Podrá llamar A Babi En el 5 805 17 92 O a Denis En el 5 3 25 74 95 Venden apartamento En tercer piso Con una habitación Y patio de servicio En Palatino Cerro Para esta oferta Podrá contactar Con Norma En el 7 881 56 17 O en el 5 253 05 35 Venden Casa En bajos Con cubierta Libre Y tres habitaciones Y media En Centro Habana Si es de su interés Podrá localizar A Marta En el 5 354 74 88 Venden Apartamento En municipio Playa Con sala Comedor Cocina Un cuarto Y placa Libre Los interesados Podrán llamar A Bárbara En el 7 6 49 93 46 Y por último Venden casa En el municipio 10 de octubre En Santos Suárez Con jardín Portal Dos cuartos Y podrán llamar A Luis Alberto En el 7 6 49 93 46 Esto ha sido Todo por hoy Que tengan una linda tarde Hola Habana Como un corcel Sin amarrar Deje mis huellas En tu cal Un camino Que ya sé No recorreré jamás En cada orilla Me perdí Todo lo que una vez Fui junto a ti Ya no volverá Sé que la distancia Cabe en la gota Si tú buscas La ruta Para andar Sé que tropezamos Bien Que nos perdimos Pero aprendí a perdonar Cuando navego en el ayer Encuentro Encuentro tanta oscuridad Encuentro tanta oscuridad Y luego luz Que solo tú Sabías hacer estallar Fuiste el duende Mi cristal Una batalla Sin librar Todo lo que no volverá No volverá Sé que la distancia Cabe en la gota Si tú buscas La ruta La ruta Para andar Sé que tropezamos Bien Que nos perdimos Pero aprendí a perdonar Y entre mampadas Atrayó Cara a la muerte Cuéntalo Menos lo bello De los dos Espero que seas feliz Esta canción es para ti Aunque ya estés Lejos de mí Sé que la distancia Cabe en la gota Si tú buscas La ruta Para amar Sé que tropezamos Bien Que nos perdimos Pero aprendí A perdonar Pero aprendí A perdonar A perdonar A perdonar Y aquí estamos con Luis Alberto Horta Sánchez, el medallista olímpico de Tokio 2020, nuestro dorado de estos Juegos Olímpicos aquí en la capital. Hacía 25 años un deporte individual, no lograba este resultado y se llevó los grandes lauros de por supuesto el deportista más destacado de este 2021 en La Habana y también el momento cumbre del deporte en La Habana y que por supuesto te emocionaste muchísimo en este momento aquí delante de todo el movimiento deportivo de La Habana. Sí, me puse muy contento por los logros obtenidos y ver la pelea mía de Tokio me conmueve mucho ya que me acuerdan de ese gran día o de esos dos grandes días que tuve en Japón. Brillaste muchísimo este fin de semana aquí en la gala de premiaciones de los mejores atletas La Habana 2021. Esperabas este gran resultado Horta, pude entrevistarte allá en Tokio 2020 cuando terminaste este combate y lograste la medalla de oro y todavía no eras consciente de lo que habías hecho pero siempre te preparaste para eso. Sí, no se puede ser autosuficiente porque verdaderamente no esperaba haberle alcanzado la medalla de oro pero sí trabajamos para esa medalla o para estar en el podio que era como teníamos previsto yo y mi colectivo entrenador y trabajamos para eso y bueno y salió la medalla de oro en Tokio 2021. Por supuesto que es la primera vez que la lucha también logra una medalla de oro en la historia de este deporte aquí en la capital de todos los cubanos, eres de la huinera, se impone el mensaje para el barrio, para la gente que te ha apoyado durante este año. Bueno, decirle que con disciplina y esfuerzo y voluntad se pueden alcanzar los objetivos y las metas que se propongan, que no hay nada difícil ni imposible, se puede hacer un poco difícil pero no imposible y que lo que hay es que tener mucha disciplina para poderle alcanzar los objetivos. Y que hayan llegado estas buenas noticias precisamente como ande la Habana, la capital de todos los cubanos, que no es por gusto que es nuestra capital, es el motor, es la bujía, es la locomotora que puede arrastrar al deporte cubano. Como ande la Habana puede ser que esté nuestro deporte y gracias a ti regresa la medalla de oro aquí. Así que que sigan así y que se sumen nuevos éxitos. Bueno, eso esperamos, para eso seguimos trabajando, para poder sumar nuevos éxitos y llegar a cualquier competencia internacional o nacional y representar al país de la mejor forma posible y a la provincia así sea nacional. Se impone por supuesto el mensaje para los habaneros que ahora mismo te están viendo. Bueno, desearles un buen fin de año y mucha salud y prosperidad para todos y que lo pasen muy bien y gracias por seguirme y que esperen siempre lo mejor de Orta en las competencias. Muchísimas gracias Orta y muchas felicidades, que te mereces estos y los premios que están por venir. Gracias a ti, gracias. Felicidades. 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 Gracias Héctor, hasta el próximo miércoles. Nosotros ahora continuamos y hacemos contacto con el Salón de Arocha. Estamos ya despidiendo el año 2021 y cuáles serán entonces las tendencias en cuanto a corte y color del cabello para el nuevo año. Pues el pedagogo de la peluquería cubana nos cuenta. Bienvenido Danilo Arocha, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos amigos. Como siempre digo, es un placer tenerlos de visita acá en mi Salón. Esta vez, como hablamos en el programa anterior de los cortes y los peinados para fin de año, hoy les quiero hablar de las tendencias para el nuevo año. Y por supuesto quiero empezar por el color. ¿Qué pasa con el color? ¿Oscuro o claro para el nuevo año? Ya están hoy en día las tendencias o la creencia, mejor dicho, de cabellos claros u oscuros. Se van a llevar todos los colores. Importante son los colores neutros. Ahora, ¿qué te queda bien? Ya eso quedó atrás. Ya eso está olvidado. ¿Por qué? Porque tranquilamente hoy en día ya el movimiento de color en el cabello es muy rico, es muy abundante. Lo mismo los degradados o baliages, como los quieran llamar, o luces claras, oscuras, positivas, negativas. Es difícil ya encontrar un color parejo en el cabello. Y entonces ese mismo movimiento hace que cualquier color te quede bien a tu tez. Porque lo mezclas, da mucho movimiento, da mucha vivez a tu rostro y hace que cualquier combinación te quede bien. Así que ni lo pienses. Si alguna vez has tenido dudas de que un color claro te queda bien o un color oscuro te queda mal, puedes darte cualquiera, pero con movimiento. Ahora, también hablamos de los cortes en el programa pasado, como ya les dije. El corte es la base del diseño. Este corte tiene que tener que ver mucho con el diseño de color. O sea, debe reforzarlo. Si van a llevarse al descuido. Corto o largo, lo vas a llevar como tú quieras. Recuerda algo importante. Los cabellos largos se van a llevar siempre, van a marcar mucha lujo en tu imagen. Tu cabello habla de lo que tú eres. Pero tenerlo largo no significa llevarlo a la cintura. Tenerlo largo significa un cuidado esmerado, constante, para que se vea saludable. Si no es así, pues perfectamente los cortes Vox van a estar a la moda. Va a ser el último grito. Recuerda que los cortes Vox, lo mismo que son las melenas, lo mismo lo puedes llevar largo, mediano, que corto. Lo puedes adaptar a tu ovo, a lo facial, a tu cuello, a tus hombros. Ese va a ser el grito de este año, los cortes Vox. Porque te permiten ser desenfadada o ser muy sofisticada. Lo mismo puedes adaptarlo a tu personalidad que a tu forma de vestir, a la ocasión, al momento. Eso te permite un corte Vox. Y el peinado, los mismos peinados clásicos los puedes llevar con desenfado, los puedes llevar las trenzas clásicas. El peinado, como el cabello, dice qué eres tú, lo que representas, lo que piensas. El cabello habla de tu personalidad. Solo les deseo lo mejor para este próximo año. Sé que será así. Van a venir muchas cosas buenas. Siempre sé tú, realízate y disfruta tu imagen. Es lo que quiero para todas ustedes. Un besote y lindas tardes para todos. Muchísimas gracias, Danilo. También cosas buenas para ti, éxitos en el Salón de Arocha. Y nos vemos entonces ya en el nuevo año. El cariño de todo nuestro colectivo. Y ahora regresamos con nuestro equipo móvil. Hoy se encuentra en La Chocolatera Habana, está en San Agustín, La Lisa. Y yo aquí, desde Mazón y San Miguel, estoy derretida. Adelante, Maydiel. Como habíamos convenido, último tiempo de conversación de la revista La Habana esta tarde, totalmente en vivo, desde La Lisa. Estamos en la calle. 2.32. No habíamos dado. Entre 37 y 51. Muy fácil de llegar. Por toda la avenida 51, hasta 2.37. 2.32, entre 37 y 51. Carlos Menéndez es el propietario de este lugar. Te trabajo por cuenta propia, con dos años de ejecutoria. Y que ya me he percatado, todo el equipo, los que ven nuestro programa, se han fijado, no es una chocolatería común. ¿Por qué? Mira, qué importante que me preguntes eso. Nosotros, por el tema de la pandemia, nos hemos tenido que redireccionar hacia la atención al público más directa, que es una tarea en la cual no teníamos previsto. Esto da gran trabajo. La atención al público directo no es lo que nos había definido. ¿Eso quiere decir que antes ustedes no recibían público para la venta? La idea no era recibir público para la venta. ¿Cuál era la idea? La idea era crear productos que pudiéramos suministrar en lugares, establecimientos, los hoteles, los lugares de casas de café, lugares que estuvieran con las características que requiere el producto. Restaurantes. Las características que requiere el producto. Nosotros requerimos 20 grados de temperatura estable. Con eso, nosotros podemos garantizar una durabilidad del producto. Los bombones rellenos, por ejemplo, cuatro meses tienen de durabilidad porque son fórmulas balanceadas. Y los bombones sólidos, hasta un año tenemos la posibilidad. Entonces, ¿qué me gustaría a mí dentro de la cultura de esto? Que se sepa que no somos una dulcería como muchas personas por desconocimiento. Nosotros nos gustaría que nos viesen como un obrador de chocolates que a la vez da la posibilidad de que compren de esos productos. Así es como nos gustaría nosotros que nos vieran y es lo que queremos fomentar. Se requiere alta preparación del personal. Se requiere una cultura en tus trabajadores. Y sobre todo para poder explicarle a los clientes, porque si ya te refería al tema precio, es importante que sepan de la calidad del producto por la calidad de la materia prima. Dentro de la gama de la parte de la bombonería, mundialmente, hay dos líneas. Una línea que es la bombonería, la chocolatería industrial, que son las grandes fábricas y está la chocolatería artesanal, que es mucho más cotizada. Tú viste, cada producto se hace uno a uno. Se hace la coquilla, se rellena. La selección de la materia prima es mucho más rigurosa. La selección del cacao. Y nosotros podemos definir y decirte, mira, este producto con café, por ejemplo, es 72% cacao con café tostado troceado, por ejemplo. Y te puedo decir, este que es con especies, por ejemplo, te puedo decir que es 55% cacao. ¿Cuál es el número exacto de la variedad de productos que tienes aquí? Nosotros tenemos ahora, ahora mismo, 24 productos, pero desarrollados hay muchísimos. Nosotros tenemos toda una gama con Havana Club, tenemos una gama con Ron Santiago. Aquí te puedes encontrar tequila con limón, miel, ron y limón, mojito. Es decir, estamos bien definidos y sabemos que tenemos productos que son premiados internacionalmente. ¿Cuáles son tus proyecciones? Ahora que estamos ya en los días finales del año, ¿qué podemos decirles para no crear falsas expectativas en los consumidores? ¿Qué puede haber en los próximos 10 días que estamos casi ya terminando el año? Nosotros tenemos, gracias a Dios, y es lo más difícil que nos ha costado, tenemos la materia prima garantizada, que es la pasta de chocolate. No tanto así la otra línea de productos de tartas y eso, por la gama de chocolate, la tenemos garantizada para poder dar buen servicio. No hay miedo entonces. No hay miedo. Y para el año que viene, te prometo grandes cosas. Nos vas a poder estar visitando en diferentes lugares. Va a tener la primicia. Perfecto. Va a tener la primicia. ¿El teléfono para comunicarse con la casa? El teléfono para comunicarse con la casa, no para pedidos. Para información es 7271-8272. No hay entrega a domicilio. No tenemos entrega a domicilio. Ni ventas por internet. Por lo delicado, por lo delicado que es el producto. Entonces no hay manera de salir con 6, 7 pedidos y garantizar que es íntegro. La temperatura, todas esas cosas. Además, vale la pena visitar el lugar. Vas a ver cómo se hace, qué se hace, la explicación. Cómo yo te describo cada uno de esos productos por teléfono. No hay manera de describírtelo. Y ya cuando viene... Pero si tienes una página web que las personas pueden mirar también. ¿Damos la dirección? La página web es para compras del extranjero. Que es lo que nos ha avalado para poder... Para tener referencia en la imagen de los productos. Pero nuestra página. En Facebook, arroba la chocolatera H-A-V. Y en Instagram, de Carlie Chocolates. Excelente. Ahí están las páginas. Muchísimas gracias, hermanos. Ha sido un inmenso placer tenerlos en la casa. De verdad. A ti y a todos los habaneros. Ahí está. A mí y a todos los habaneros. A mí y a todos los habaneros. Me está incluyendo. Y a Sandra. Y a Sandra. Estamos despidiendo esta tarde con Félix, Amel, todo el equipo de trabajo de la revista La Habana y con estos clientes felices. ¿Les gusta el lugar? ¿Contentos? ¿Son clientes habituales? Sí, venimos cerca. ¿Y por qué vienen tan seguidos? Porque nos encanta. ¿Y la familia? ¿Encarga también cosas? Sobre todo las tortas. Las tortas, ¿eh? Sí. Bueno, buen provecho. Gracias. Gracias por venir. Estamos en La Liza. Estamos muy cerca de Cinco Palmas. Se acaba la revista. Devuelvo la señal. Gracias. Traga, que te estoy mirando. Sandra. Un beso, mi amor. De veras que sí. Ya he saboreado todos los bombones que he visto en pantalla. Muchísimas gracias al equipo de trabajo de La Chocolatera Habana, que ha abierto las puertas al equipo de trabajo de Olavana. Muchísimos éxitos en el nuevo año. Gracias, Magdiel, por la sintonía y te espero el miércoles desde otro punto de nuestra capital. Ya en los minutos finales, un saludo en la provincia de Las Tunas para alguien que para nosotros es muy especial. Para Roberto Pérez, espero que te haya gustado la sorpresa de este día. Yo lo sabía, pero no podía decirte nada. Espero que estés contento si recibes un beso grande desde La Habana y desearte muchas cosas buenas. Salud por sobre todas las cosas y que tengas un lindo año. Roberto, el cariño de nuestro colectivo. Ya me despido. Reerezo mañana puntualmente a las 4 y 10. Yo soy Sandra. Buena suerte y que el amor les acompañe. Hasta mañana. Buena suerte y que el amor les acompañe. Buena suerte y que el amor les acompañe. Buena suerte y que el amor les acompañe. Tiki 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 ya llegó el amor. Es un canto azul sexual con su tiki 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 ya llegó el amor. ¡Gracias! ¡Gracias!